Anécdotas sobre enfermedades, el amor, las relaciones familiares, el sexo y otros temas picocitos son los temas que aborda el show Soltera en la Cocina, protagonizada por Gloria Izaguirre, Chatis, Marco el Engendro y Licia Snaurizar. Se trata de un espectáculo de stand-up cargado de picardía y humor, en el que El Hilo Conductor es un concurso de cocina entre Marco el Engendro y Licia Snaurizar, ambos disputándose el título de mejor chef. Pues mira, yo me estoy uniendo con estos muchachos. Hoy es mi primer día que trabajo con la gente aquí y es mi primer día que hago on the stand-up. O sea que ya tú dirás, pues sí, ¿qué tal lo hago o qué tal no? Porque yo lo mío es hacer sketch, que es en cabaret, no solo te le hago sketch en cabaret, pero es con otro en escena y no te metes tanto con el público y tienes al público un poquito más lejos. Con una escenografía de mesas y sillas dispuestas en una cocina, cerca de 25 personas disfrutaron de la función. El primero en mostrar sus dotes culinarios fue Marco el Engendro, quien reflexionó en torno a la diabetes, enfermedad que padece desde hace algunos años y de la cual hace mofa para crear conciencia sobre sus dificultades. Gloria Izaguirre comentó que el stand-up cada vez tiene más fuerza en México junto con la influencia americana. Bueno, si está muy padre que estén al alcance, son otros precios, porque ahora te vas al teatro y mil setecientos pesos para hasta atrás, de ver no sé qué obra, no voy a decir nombres, luego me odian, pero igual está sensacional la obra, pero no todo el mundo tiene ese dinero. Y en cambio aquí pasas un rato agradable, ve qué padre está el lugar, tiene onda y con poca lana te puedes divertir. Soltera en la cocina, tendrá funciones todos los jueves del mes de junio en el Hostal Regina. Con información de Maricruz González e imágenes de Enrique Rivera, Notimex.